Hola gente que tal, como han estado? Estoy en el servidor de Hypixel, es un servidor premium y estaré dejando lo que es el address en la parte de abajo de este video Sepan que es un servidor premium como he dicho, así que si no tienen cuenta pues se jodieron, no pueden ingresar Pero también les voy a decir que más adelante por qué no entrar y grabar en servidores no premium, así puedo compartir con ustedes Y algunos tendrán la duda, ¿Cómo te llamas Pro Daniel? En Minecraft me llamo Pro Daniel IBM M79, tal cual como me llaman YouTube De hecho lo hice así para facilitar a la gente que pues me pueda reconocer un poquito más fácil De hecho me he encontrado algunos suscriptores, algunos seguidores diría mejor y pues he compartido con ellos También se nos da por jugar en equipos y bueno pues no he encontrado a tantos pero por eso les digo Si ustedes me encuentran no lo duden ni un minuto en hablarme, decir Pro Daniel dale juguemos y bueno Vamos a jugar realmente, así que yo me la paso un poco más seguido en lo que es en Minecraft Ya que es un juego pues entretenido, yo antes decía no, que entretenido va a tener eso, puros bloques y demás Pero no, hay varias modalidades de juego y son cosas interesantes, yo la verdad pues me la paso día y noche en Skyward O sea como que no salgo de ahí y de otras modalidades que hay también Pero sobre todo en Skyward jugando en team o jugando modo solo como en esta partida Hay veces yo juego partida en modo solo y suelo tener buenas cosas cuando voy al centro Uno normalmente que va al centro y encuentra las mejores cosas aunque también hay veces uno queda jodido Porque va al centro y encuentra puras pociones y el traje ¿qué? Es que uno sin traje queda totalmente jodido Imagínate que te llegue uno aunque sea equipado con qué se yo, cuero y te va a joder Así tú tengas una poción, no sé, una poción no te va a servir de mucho si el man está equipado También les digo chicos de que, que bueno, que ahí estaba hablando con un compañero youtuber Y de repente se minimizó esa cosa o yo me salí así que no pude yo continuar pues concentrándome tanto Pero bueno, ya más o menos yo me estaba ubicando ahí porque ustedes dirán ¿Pero por qué subes pro Daniel? Estaba simplemente buscando ese diamante Hay veces hay que valorar las pequeñas cosas que uno ve porque mucha gente ve diamante y no hace nada Mira como la manqueo de bueno, como que me caigo, como que no sé qué hacer Aparte ese esqueleto me tenía un poco nervioso Yo decía ojalá no lo maten porque como que es mi salvación Algunas veces el esqueleto que uno tiene o ese insecto amarillo, el blaze creo que se llama Hacen un buen trabajo, debo decir que algunas veces me he dado cuenta que esos matan más que yo Y sí, realmente yo no soy muy bueno en lo que es Minecraft Pero esos muñequitos que tengo yo, esos zombies, esas cosas, ese esqueleto y demás Hacen un buen trabajo sobre todo empujando a la gente Con que ya lo empujen, ya el vacío se jodió A menos de que él tenga la perla Ender, creo que se llama Que es algo que le va a ayudar si el man está cayendo y tira la Ender y le pega Que se yo, a un árbol que estaba en una isla Pues se va a salvar, pero no es algo muy común Yo estaba tratando ahí de hacer, que se yo, un crafteo Y como que no me salía lo que estaba yo teniendo en mente Entonces como que me tocó hacer las botas, que era lo que me faltaba Yo quería hacer un pantalón, pero dije nada, mejor me hago las botitas Que así me voy a sentir yo un poco más equipado Y bueno pues chicos, que más les cuento Que ustedes si juegan Minecraft y tienen en cuenta Premium Escríbanme su nickname, me interesaría un montón saber cómo es su nombre Porque así en una de esas yo los encuentro a ustedes Y bueno, trataré de acordarme, pero soy muy desmemoriado Si me ven, como les digo, no duden ni un segundo en escribirme Porque ahí es donde voy a poder compartir con ustedes un poco más Y también en otros juegos que más adelante es probable que les esté diciendo Últimamente voy a tratar de subir contenido No tan seguido a mi canal, pero a lo que pueda No más, para que sepan ustedes y estén al tanto de tal video que suba Porque yo aprecio un montón que ustedes vean los videos Es algo que yo la verdad valoro Y pues me pone contento que yo suba un video Y que la gente ya los esté viendo O sea, yo a ti te digo que a mí me gusta que la gente vea mis videos Yo de hecho por eso estoy subiendo videos Porque la gente pues valora muchas veces lo que uno hace Y es algo que a mí me apasiona Aunque últimamente yo sé que estuve muy ausente en YouTube Es porque no le saqué el tiempo Pero bueno, así que nos vemos hasta el siguiente video Eso ha sido todo Chao, chao